¿Quién? ¿El Chicharro? Sí, Chicharro. ¿Quién? A mí es... El Joutemoc Blanco. Joutemoc Blanco. Giovanni. Giovanni. Bueno, él tiene... Él es muy marcado. ¿Cuál es ese que da corte? Giovanni también. Giovanni. Juanpa. Giovanni. Giovanni. Joutemoc Blanco. Miguel Sabá. Giovanni. Bueno. ¿Quién? Giovanni. Giovanni. El Chicharito. A ver. ¿Qué dijo Giovanni Dos Santos? ¿Qué les gusta de Giovanni? ¿Por qué Giovanni? Porque juega muy bien. ¿Cómo defines que juega bien? Yo, yo, yo. A ver. El chavo. El chavo. O sea, los que ya estábamos grandes los estás menospreciando. Ya no podemos jugar. Gracias por mis 26 años de edad. A cancelen el programa. Vayan preparando el balón de básquetbol porque ya no funcionamos. ¿Quién más? Aparte de Giovanni Dos Santos, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, para allá. Los menores como Messi. Sí, pero es del mundial. Bueno, de México. De la selección mexicana. Vamos con México. De la selección mexicana. El chicharito. Habla muy bien inglés. En su entrevista, habló muy bien. Y fue a... ¿Al Manchester? Bueno, hay una cosa que sí les quiero recordar. Y con esto vamos a ir a un corte comercial. Antes veremos el reportaje que le hicimos al portero de este equipo. Yo sí les pido dos cosas antes de terminar esta plática rápidamente. ¿Qué le dicen a los chavos que nos están viendo, a los niños que están en su casita? Ya es viernes. ¿Qué les dicen para que jueguen fútbol? ¿Qué les pueden... ¿Qué mensaje les dan? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque para meter goles, para que no les metan. Y además para hacer buenas quintas. ¿Cómo que técnicas? Pues en entrenar, en tratar de hacer dominadas, manejar el balón y jugar. ¿Qué consejo les dan de este lado a los chavos para jugar fútbol y especialmente en el instituto? Que es algo que pues les ha dado mucha formación y vamos a cerrar con eso. La técnica. El profesor nos dice que la técnica nos ayuda a dar buenos pases, a filtrar bien el balón, a pegarle bien, a pasar como viene, a pegarle elevado, de golea. Y así metemos goles y entrenamos y aprendemos. Perfecto. Bueno, pues a todos los futuros cracks que tenemos en este momento, les queremos agradecer que estén en Ultradeportes. Bienvenidos cuando tengan partidos importantes, no solamente a ustedes, a los padres de familia que están ahí atrás, avísenos para que estemos en contacto con ellos. Son parte fundamental del deporte poblano. Y algo que yo creo que debe de quedar en el tintero es el hecho de que no importa la edad, es el aprendizaje y son los valores. Porque no solamente, y en muchas ocasiones, y espero que los papás allá no me vayan a regañar, por la que no me vean feo, pero en muchas ocasiones dicen, ¡ay, deja el balón, deja el balón! En verdad, se puede hacer una buena formación, siempre y cuando vaya basada en estructuras educativas. Así que, ese es el mensaje que les damos. Muchísimas felicidades, chavos. Tercer lugar, felicidades. No es cualquier cosa. Vamos a una pausa comercial. Antes nos vamos, si les parece, o después, como ustedes me digan ahí en cabina, con el reportaje de cómo se hace, aprendiendo de, y en esta ocasión, pues vamos a aprender de Arturo López, el portero del Instituto México, que nos va a decir cómo despejar un balón. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con el análisis de la jornada que se pone interesante en este fin de semana. Soy Arturo López Caramón, portero del Instituto México. Les voy a enseñar cómo despejar el balón. Lo lancé para allá, para que, este, para que mi amigo Diego Lozado tire el centro hacia allá y, pues, alguien, este, le pega a gol.